Bueno, pues todavía sigue muy nevado, hay montones de nieves ahí acumulados en tono de las aceras y ahora es peligroso, sobre todo para andar, sí. Pues al principio estaba muy bonito, pero ahora mismo con el caos ya, tengo que ir a trabajar y tal, y no se puede, los niños en casa, pues ya empecé a ser, creo que un poco hay problema ya. Comeros. Vámonos, vámonos. No, me estoy en la 6. Soy el médico, teníamos aquí una llamada de ustedes, díganme qué es lo que ocurre. Con el tema de la nieve, pues prácticamente esa gran actividad se ha duplicado, ¿no? Entonces, pues bueno, es necesario, hemos tenido que reforzar el centro coordinador, en cuanto a personal médico, para dar, digamos, salida a todas estas llamadas. Gracias. 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 Mira. Chao. bize Elsa. V pitad. Gracias.